Hoy el Partido Socialista nos propone que acordemos iniciar un plan de prevención y erradicación del maltrato a las personas mayores. El mero hecho de que hoy estemos hablando de esta realidad en sí mismo ya es muestra del fracaso que somos como sociedad. No porque estamos debatiendo sobre ello, sino por la existencia de esta realidad en sí misma. Las personas a lo largo de la historia de la civilización se unieron por dos motivos. Uno, para protegerse y defenderse de los animales de manera colectiva. Y dos, para cuidar a los más débiles de las comunidades. Si partimos de esta tesis de que los más débiles de una sociedad son las personas de avanzada edad, podemos afirmar que es una auténtica aberración como sociedad avanzada, que es como nos hacemos llamar, que hoy estemos viendo cómo nos enfrentamos a esta realidad tan dura como es la violencia a nuestros mayores. Y nos gusta, ¿no? Esta realidad sigue siendo un tabú. Sigue siendo un tabú tanto en la sociedad como en el ámbito profesional. Y se sigue considerando un problema interfamiliar. No solo porque no se hable en el ámbito familiar, si es que tampoco se habla en el ámbito profesional. Y hasta hace muy pocos años no se le ha dedicado la atención en la investigación que precisa. Este desconocimiento hace que sea difícil hacer estimaciones precisas sobre la prevalencia de los malos tratos o las negligencias a las personas mayores. Pero, a pesar de esos escasos estudios, existen estadísticas que cifran que en nuestra sociedad cada seis personas mayores una sufre algún tipo de maltrato. Y la propia Organización Mundial de la Salud afirma que, según las previsiones, esta cifra irá en aumento debido al envejecimiento de la población. Y, por tanto, nos parece bien esta iniciativa. Y la apoyaremos. Pero empezamos a dar pasos. Empezamos a reconocer que esta realidad existe. Pero por eso es necesario legislar para ello. Y el título de su proposición de ley suena bien. Prevención y erradicación del maltrato a las personas mayores. La música también suena bien. Porque habla que hay que hacerlo desde un enfoque de género y atendiendo y valorando las situaciones de dependencia. Pero vayamos un poco más allá. Profundicemos sobre la letra. Concretemos qué es eso del maltrato a nuestros mayores. Y lo vamos a hacer, además, atendiendo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, que plantea y considera que los malos tratos a las personas mayores constituyen un problema importante de salud pública que incluye el maltrato físico, sexual, psicológico y emocional, la violencia por razones económicas o materiales, el abandono, la negligencia y el menoscabo grave a la dignidad y a la falta de respeto. Partiendo de ese análisis, ¿de qué nos va a servir un simple plan de prevención y erradicación del maltrato a las personas mayores como un ente paralelo al resto de las políticas que se están ejerciendo? ¿Qué utilidad le vamos a dar si este mismo viernes en la calle Argumosa 11 a una mujer de 65 años, persona mayor, tiene una orden de desahucio a pesar de tener una resolución de la Organización Nacional de la ONU donde dice que hay que paralizar el desahucio si no se tiene una alternativa habitacional? ¿Eso no es un maltrato institucional? ¿De qué va a servir este plan si seguimos viendo cómo más de 2,4 millones de personas manifiestan tener dificultades económicas para hacer frente a sus tratamientos médicos? Realidad que afecta y va vinculada directamente a la capacidad financiera de nuestros mayores y afecta más directamente a las pensiones más bajas que casualmente, una vez más, siguen siendo las mujeres las más afectadas. ¿De qué nos sirve un plan, un simple plan, que es lo que ustedes nos proponen, si no tenemos un sistema público que garantice el derecho a la atención y al cuidado? ¿Para qué un plan si seguimos sin ser capaces de atender a todas las personas en situación de dependencia? Porque, señorías, y el partido que gobierna en este país cada 15 minutos sigue falleciendo una persona en situación de dependencia, sobre todo personas mayores. Y aquí nos sirve un simple plan. ¿Acaso esto no sigue siendo un maltrato institucional a nuestros mayores? Toda esta realidad en parte es consecuencia, y lo sabemos, directa de los recortes del Partido Popular y del mantelamiento del conocido como el Estado del Bienestar Social. Y por eso no nos vamos a oponer a este mismo plan, pero no como algo extra, no como una simple proposición no de ley, sino que esta es una tarea que debe ser transversal a todas las políticas sociales. Ustedes no deben de centrar su tarea legislativa en una mera política de maquillaje, de dramas por sectores. Sean valientes, legislen desde una lógica del buen trato, y eso pasa por implementar políticas educativas, donde la figura de nuestros mayores no sea vista desde una lógica propia del puro capitalismo, de tanto vales como tanto produzcas. Que la vejez no sea vista como una perspectiva mercantilista, de ser un nicho de mercado para buitres que quieren gestionar nuestros derechos. Pasa por implementar políticas feministas, transversales a todas las políticas sociales. Si hablamos de la lácra, que son las violencias machistas, agudiza más cuando hablamos de personas mayores y, sobre todo, de las mujeres. Pasa por reorganizar el sistema de cuidados, que hay que dar garantía legal que todas las personas tienen derecho a ser atendidas y al cuidado, no en un simple plan, en una verdadera política de cuidado y de igualdad. Pasa por profundizar en los procesos y en la cultura del cuidado. Algo se está haciendo mal si seguimos viendo que en los centros residenciales se siguen maltratando a nuestros mayores. En centros residenciales, donde el ratio del personal cada vez es más escaso y la precariedad es tanto del personal que atiende como del personal que se atiende. Eso pasa por luchar contra todos los tipos de violencia y pasa por poner nuestras vidas en el centro de todo. Por eso, ustedes, Gobierno de Pedro Sánchez, de momento están en una posición en la que tienen la capacidad de determinar las condiciones de vida de la gente. Y desde esa posición no valen políticas de retoque por sectores. No valen parches. Se necesitan políticas integrales en defensa del sistema de protección social fuerte y estable. Háganlo ya.